Este lunes, en América Hoy... ¡Cumple cinco años siendo los líderes! Comenzó nuestra semana de aniversario. Cinco años siendo tus favoritos de las mañanas. En una semana llena de sorpresas y momentos que no te puedes perder. A mí no me gusta el chisme. ¡A mí me encanta! Veamos la casa por la ventana. Gracias por elegirnos como el magazine líder. ¡Te das mañanas! Semana de aniversario. América Hoy. Cinco años juntos. De lunes a viernes desde las 9 y 30.